Pero, ¿cuál es lo truculento de esta historia? Que quien incendia esto, según denuncia la dueña del predio, ha sido su expareja. Ella está, además, haciendo una grave denuncia indicando que ha habido violencia, que ha habido un atentado en contra de ella, que la han atacado, además, con un cuchillo, con un arma blanca, en una oportunidad. No contento con esto, ella pone una denuncia y vuelven a atacarla y ella está sindicando, como lo menciono, a su expareja. A ver, Jacqueline Martínez ha arribado a este lugar y tiene la historia con esta señora que está, obviamente, aterrada. Ella está a punto de ir a la Fiscalía porque si en un primer momento su denuncia no pasó absolutamente nada, y aquí tiene unos documentos, así que nos lo va a enseñar. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Ella pidió garantías, está totalmente traumatizada. Y aquí estamos contigo. Bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Efectivamente, garantías hay, garantías hay. Y lo que tengo en las manos son las ocho denuncias que Rosa, como así vamos a llamar a la víctima, ha colocado en la comisaría de Pamplona. El incendio que estamos viendo en imágenes ocurrió el último 10 de noviembre. Y lo increíble es que, pese a que la policía del lugar tiene conocimiento, porque ha habido incluso presencia de bomberos, o sea, hay una investigación para saber a consecuencia de qué se originó este incendio, este hombre, este hombre, para caminando, campante por la calle, se regocija, yendo por los alrededores de la vivienda de la señora Rosa, a quien le pido, por favor, que se acerque, como esta señora Rosa. Lamentable nuestra solidaridad con usted, pero ¿cómo es esta situación de que usted tiene ocho denuncias? Tiene, permítame usted, acá, acá está la medida de protección, y este hombre sigue... Es puro papel. ...cambiando las calles, regocijándose, pasándose por el frente de su casa. Sí, señorita, a mí me parece ya algo escandaloso que este sujeto esté merodeando mi casa. Su única intención, el único móvil que le mueve a este desquiciado es acabar con mi vida. Yo quiero hacer el conocimiento público, que son ya dos denuncias, dos atentados en contra de mi vida. Primera denuncia, que fue el del 22 de marzo, donde este sujeto está denunciado por tentativa de feminicidio. Me acuchilló en el cuello, cerca de la yugularia, en el hombro. De milagro me salvé, estoy viva. Ahora este es el segundo ataque en contra de mi vida, pero esta vez fue más grave. Ya se metió con toda mi familia y con mi menor hija, donde yo me encontraba descansando en el interior de mi casa. Gracias a Dios pude salir sana y salva con mi menor hija, pero lamentablemente toda mi casa se incendió, se quemó. Señora, vamos a desmenuzar precisamente este último atentado, porque están las cámaras de seguridad, Julio, en donde dan cuenta que hay una persona que está ingresando, están subiendo por las escaleras, y usted me comenta que estaba al interior, junto de sus dos hijas. Yo estaba en el interior con mi menor hija. Mi hija mayor, esta había salido. Entonces, lo que pasa es, como usted dice, señorita periodista, se visualiza un sujeto subiendo. Este sujeto que incendió mi casa, que quiso nuevamente matarme, se llama Luis Eduardo Gutiérrez Guamán. Él incendió mi casa. Sabía que mi puerta principal tenía una reja, doble puerta. Yo, ¿cómo me podía escapar? O sea, esto ya fue planeado por su mente criminal. Señora, ¿y cómo se percató del incendio? Usted estaba descansando. Sí, te escucho, Julio. No, estamos todos conmocionados por lo que cuenta la señora. ¿Por qué este sujeto quiere exterminarla? Eso en primer lugar. Y dos, ¿hace cuánto tiempo terminaron la relación? ¿Él es el padre de la hija que tiene, de la menor hija con la que escapó por la ventana? No, afortunadamente ellos no tienen hijos en común, Julio. Han tenido una relación de ocho meses aproximadamente. Pero es importante señalar, y me comenta usted, reiterar, ¿por qué este hombre quiere acabar con su vida? En primer lugar, señorita, por dos cosas. Una, yo no quiero saber nada de este sujeto, absolutamente nada. Y dos, porque ya hace más de 15 días el juez Juan Carlos Romero Núñez emitió una orden de prisión preventiva para evitar fuga en contra de este sujeto. En venganza que el juez ya emitió, se pronunció, este sujeto ha actuado de esta manera. Porque ya se siente, se siente que ya las manos de la justicia están sobre él. Es importante conocer, señora, las razones por las cuales a usted la motivaron a acabar con la relación. Y te cuento, Julio, que no es que hayan conversado cara a cara para terminar la relación. Lo tuvo que hacer la señora por teléfono, por WhatsApp, porque finalmente... Pero usted, dígame, señora, tranquila, estamos conversando. Cuénteme, ¿qué le motivó a acabar la relación con este hombre? Mira, si bien es cierto, en un principio hubo un sentimiento, pero poco a poco yo me di cuenta de su personalidad, de este sujeto. Era una persona muy agresiva, muy controladora, muy manipuladora, de malos sentimientos. Entonces, también le puedo decir que tenía rasgos de narcisista. Entonces, yo al ver esto, y no quería yo pasar el resto de mi vida con un sujeto de esta calaña, decido terminar la relación por teléfono. ¿Por qué? Porque este sujeto me podía hacer algo. Yo temía por mi integridad física. Y, en efecto, él semanas posteriores me atacó, me quiso matar. Por eso tiene la primera denuncia de tentativa de feminicidio del 22 de marzo. Esa denuncia, Julio, la tenemos precisamente acá. Acá tenemos, ¿no? 22 de marzo del 2023, la señora acude, acude en compañía de su cuñado al hospital, María Auxiliadora, donde tenía un corte, punzo penetrante, según refiere el documento. ¿Qué comisaría hay aquí? Señora Rosa, por favor, sigamos conversando. Usted, en primer lugar, vivía con este hombre, pero luego, ¿qué la motivó a mudarse, a salir de esta vivienda? Ya le dije, señorita periodista, yo observé las conductas agresivas de este sujeto, conductas agresivas que yo prácticamente no tengo por qué tolerar una conducta agresiva de parte de un sujeto. Ahora... ¿La ha golpeado? Señorita, creo que el gritar, el... ¿Qué clase de agresión estuvo para usted? Agresiones verbales, malos modos, prácticamente para mí, el que te controle el celular, el que te quiera controlar los tiempos, el que te quiera controlar tus amistades, y todas esas cosas, ya es un indicio que este sujeto va a llegar a mayores. Yo no voy a esperar, señorita, y también yo digo a todas las mujeres, que al primer indicio de estas cosas, de estas agresiones, ya se separen, porque no hay que esperar a que nos agredan de una manera descaradamente y físicamente, no se debe de esperar a estos extremos. Para que quede claro, Julio, la señora, prácticamente después de este último atentado del incendio, ha podido rescatar casi nada. Mira tú, lo único que tiene acá es lo que ha podido rescatar de su vivienda, que es unas prendas de vestir, unas chompas, pero en realidad lo cierto aquí es que lo que le pide la señora Rosa a través de nosotros, y un pedido que también al que nosotros nos sumamos, es que por favor detengan a este hombre, no puede seguir burlándose de la justicia. Exactamente, y aquí, bueno, se tiene que poner las pilas en la propia comisaría, ¿no? Ocho denuncias, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántos casos vamos cubriendo? ¿En dónde termina en fatalidad? Y cuando se empieza a investigar, a ir un poquito hacia atrás, había una gran cantidad de denuncias y nadie hizo nunca nada. Lo que se tiene que hacer es investigar naturalmente.